Es que quisiera que vieran las pestañas que traigo, no sé si en cámara se alcance a distinguir, pero están espantosas. Yo creo que les tengo que compartir que es el primer artículo de la tienda Choc Miss A de la marca AOA Studio que no me gustó. Bueno amigos y amigas, me da muchísimo gusto compartir este video con ustedes porque han sido días de investigación de estas nuevas marcas que son del cuidado de la piel, de belleza, de cosmética y al final de otro rubro, así que no se vayan. Vamos a comenzar porque están muy interesantes estas marcas. Todas las marcas las puedes encontrar en su página en línea y también una y cada una de ellas en Instagram, que es donde veo que están más activos para que vayan y los busquen si les interesa, si les llama la atención. Y ya saben, como siempre, voy a dejar en la cajita de información todas las marcas, los links y todo lo relacionado con este video. Bueno, vamos a empezar con una que me fascinó el nombre, que la verdad sí me interesaría probar sus productos, se me hace como muy llamativo y se llama Mandarin Rose. No nada más lo puedes encontrar en su página y en Instagram, sino también sus productos los venden por Amazon MX. La siguiente marca, está muy padre el nombre porque es cuarto, pero es con un 4 y una T y una O, cuarto de baño. Y esta marca es de Guadalajara, Jalisco. Y como pueden estar viendo, también tiene bastante variedad de productos. Y la que sigue se llama Proyecto Botánico. Esta marca, la verdad es que también se ve como muy minimalista sus productos, tiene variedad, se ve interesante también. Y la que sigue, la verdad es que no sé si así se pronuncia, no quiero pronunciarla mal para que ustedes la puedan encontrar, pero bueno, con ponérselas allá abajo en la cajita creo que va a ser suficiente. Y se llama Chichanté Biocosmética. Me gusta porque también es de Guadalajara, Jalisco. Y la verdad es que Guadalajara se está poniendo muchísimo las pilas en esto, los productos orgánicos de Clean Beauty, de Belleza Verde. Y me da muchísimo gusto, la verdad que qué padre que esté poniendo el ejemplo para toda la República. Y estoy bien, bien orgullosa porque así tenemos cada vez más opciones. Y ustedes que se encuentran al interior tienen más opciones. La verdad es que es una de mis metas y propósitos para el siguiente año, buscar más y más productos que sean elaborados en la República Mexicana. Obviamente es libre de igualdad, de cualquier prueba en animales, para poder probarlos y decirles a ustedes si se los recomiendan, mi personal opinión, si me gustaron o no me gustaron. Ese ya es otro tema. El siguiente se me hace así como muy minimalista, está muy padre la marca también que se llama Teia, T-E-I-A, Cosméticos también. Y el que sigue se llama Somos Tierra. Se me hace muy padre también esta marca porque veo que le están echando muchísimas ganas a estas chicas emprendedoras que se ve que le están híjole, poniendo todo el cariño y el amor del mundo. Y estos son de la Ciudad de México. El que sigue también me llamó muchísimo la atención. Me gustaría probar algunos de sus productos porque también se ve que tienen bastante variedad. Y se llama Relly Cosmética Natural. Y pues sí, la verdad es que sí se ve atractivo todo lo que muestran ahí, como que sí, se me antoja algo de lo que tienen ahí, como que a lo mejor me aviento para ver qué tal está. Y quiero platicarles que por último son marcas mexicanas de la República Mexicana hechas aquí mismo. Y la última se llama Acawayan, que también me llamó muchísimo la atención porque se ve que tiene muy buenos productos también. Pero lo que quiero platicarles a continuación son tiendas en las que puedes encontrar diferentes marcas que son de cosmética ecológica. Entonces esas tiendas también tienen envíos a toda la República Mexicana. Y la primera se llama Azafrán y la que sigue se llama, como pueden estar viendo en pantalla, se llama Eco Belleza MX y ellos son de Mérida, Yucatán. Se me hizo también súper padre. Y la que sigue no nada más es tienda con diferentes y diversidad de productos, sino también tiene su propia marca y se llama Plan B. Me gustó porque hicieron un juego de palabras ahí en vez de ponerla más Plan con B mayúscula, hicieron Plan B como de abeja, B-E-E, Plan B. Este me hizo súper padre también. Y ellos son de la Ciudad de México. Y ya por último quiero platicarles de tres marcas que son extranjeras. La primera se llama Chelly Natural. Y está muy padre la historia detrás de esta marca porque es una chica que tuvo muchísimos problemas de acné, muchísimos problemas en el rostro, en la piel. Y dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harta que me estén recomendando Proactive, medicamentos, químicos, fármacos. Voy a hacer mis propios productos, voy a hacer mis propios cosméticos. Y como le gustó tanto, como le dio resultado, dijo, pues voy a ayudar a la demás gente y los voy a empezar a vender. Así que ella es de Canadá. La base de su página online está ahí en Canadá. Y pues ella se dedica, ¿no? A ser, creo que ella es también nutrióloga, algo así, no tengo muy claro, pero creo que sí es nutrióloga. Y más aparte, pues se ayuda con estos cosméticos hechos por ella. La que sigue es Terraluna Beauty, que esta es de Estados Unidos. No veo que estén muy activos en Instagram a comparación de las demás marcas y de Chelly Naturals, pero pues vi que todavía existen. Y ya por último, otra extranjera que es realmente del Reino Unido, la marca Inlight. Pero en Miami, Florida, se dedican a distribuir esa marca. Y esa tienda se llama How Your Skin, que significa abraza tu piel, que me gustó mucho, se me hizo muy original. Y sí, ellos también están muy activos en Instagram. Bueno, al final, como les dije, quiero compartirles los productos de limpieza del hogar. Bueno, una marca de productos, bueno, dos que encontré, que se me hizo súper interesante, también porque el primero es biodegradable. Los productos son, se ve que son buenos, que están hechos pues también con todas las ganas y con todo el esfuerzo de que no contaminen nuestro planeta, nuestro ambiente y maten a nuestros animalitos. Y se llama Blogar México. Y la segunda se llama Namastela. Y esos son productos de tela. Son productos 100% reutilizables, reusables, amigables con el medio ambiente. Y la verdad, dense una vuelta para que vean qué les puede interesar, algo que puedan necesitar y cambiar, por ejemplo, de filminas de papel transparente, de papel aluminio a tela, ¿no? Que la verdad sí contamina muchísimo. Ya sabemos todos de las bolsas de plástico, ni se diga, las botellas, las tapas, etc. Así que, pues como les digo, estoy bien contenta por haber compartido con ustedes este video. Espero que les haya servido. Si escucharon ya anteriormente o si ya han comprado alguna de estas marcas, por favor, recomiéndeme en los comentarios. Díganme qué les ha gustado, qué no les ha gustado para ya sí saber y pues conocer más. Y yo sé que me piden mucho este tipo de videos, pero la verdad, déjenme decirles que primero, pues con la situación aquí de mi chiquito que tiene epilepsia, la segunda, pues el trabajo de freelance de maquillaje a domicilio y la tercera, la verdad es que sí es bien complicado estar buscando este tipo de videos porque no es fácil, no salen marcas a cada ratito como en Estados Unidos o en otras partes a lo mejor del mundo en que luego luego están, saquen marcas cruelty free, libres de crueldad o veganas como estas. Es complicado, no está tan fácil, por eso me tardo en hacer este tipo de videos porque trato como de recopilar toda la información que tengo para dárselas a ustedes en un solo video, pero hago mi mejor esfuerzo. Denle manita arriba, compartan este video para que la demás gente que les interese, pues sepan de estas marcas, tengan trabajo, vendan productos y los sigamos apoyando. Nos vemos en el próximo video, suscríbete a Cristina y si no lo has hecho y mucha vida.